Uy, dale, dale, dale Ya, ya escuché el monstruo Ya, ya, ya escuché el monstruo Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Llévalos pa'ca Mételos pa'ca Mételos pa'ca Mételos en Youtube Ya que se comen, no se rinco Son pura hamburgues mariscas Si les puede comprar pupa y chao Les dura más que esa bolsa No, que esa de los viejos Esa es la de los propios Vemos Vemos ahora Uy, hijo de madre Ves 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 Vaya El gasón y compra de perra harina Si le ha regalado, se lo cortó Ya, quédense, quédense Un regalo Andrés Andrés Bueno, es ahora que lo estoy echando Y bueno, es ahora que lo estoy echando No, 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 no No, no No, 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 no